¡Vamos a ver quién quiere llevar su destino a la vez! Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no ¡Vamos! Jujer es así Claro que quiero Amor es así Muy bien Ay, no, 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 no Siempre se lo hagan, quiero Siempre se lo hagan, quiero Siempre se lo hagan, siempre quiero Si me entiende mucho mejor Siempre se lo hagan, quiero Siempre se lo hagan, siempre se lo hagan, quiero Siempre se lo hagan, siempre quiero Si me entiende mucho mejor A ver a cuáles vamos a ir a ver